El Manchester City que pelea por la Premier a un punto del Liverpool que además está haciendo una Champions bastante bastante decente y que lógicamente representa a la élite del fútbol teniendo en cuenta que es un equipo Premier y los equipos Premier ahora mismo son la élite del fútbol hay que decirlo así dejadme que os diga que también es humano y también está atemorizado o por lo menos eso es lo que se deduce por boca de uno de sus más icónicos jugadores Kevin De Bruyne quien decía que efectivamente si bajan el nivel mostrado en la semana pasada cuando jugaron con el equipo blanco evidentemente les pueden pasar por encima les podemos pasar por encima y él lo sabe muy bien y evidentemente quiere señalar que en su equipo le tienen muchísimo respeto al Real Madrid yo diría que hasta cierto punto miedo el famoso miedo que han escenificado los equipos que uno tras otro han ido cayendo en el Santiago Bernabéu como ha sido el Chelsea o ha sido el PSG precisamente porque no han podido superar ese miedo escénico que provoca no sólo el Real Madrid sino también el Santiago Bernabéu y lógicamente Kevin De Bruyne lo sabe muy bien y sabe perfectamente que tiene que mentalizar a sus compañeros para mañana salir lo más concentrados posibles porque el Real Madrid si está un poquito fino les va a pasar por encima y les va a dejar en la cuneta el Liverpool tiene un poquito de esto también precisamente ayer frente al Villarreal perdiendo 2-0 todavía remontaron el partido y tienen ese tipo de cosas que sin hacer un maravilloso y vistosísimo encuentro ahí están en la final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!